La La Amor Tranquilo No te voy a maristar Mi suerte estaba hecha Ya lo sé Y sé que hay un barren Dando vueltas con tu mente de amor no lo nuestro solo fue la misma obra en el mismo no te vas no hay cuidado no te culpo en el pasado la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí y yo verán y ya no sé de tuya se le agarra bajo la lluvia y no te haré el fin ¡Amor! Amor Lucef no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón ya sé que no has querido hacer y ya no hay nada y ya no hay nada y ya no hay nada La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo no verá y ya no ser tuya, será tu amor la ilumina. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo no verá y ya no ser tuya, será tu amor la ilumina. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo no ser tuya, será tu amor la ilumina. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, tú te vas y yo me quedo aquí, yo no ser tuya, será tu amor la ilumina.